. En pocas palabras, la tía que está aquí tiene un cactus azodado de la alfilería no hay. En pocas palabras. Hablando, hablando Fisno. Hablando en plata. Hablando… Hablando… ¿Dónde? ¿Cuál? Ya nada, ya está. Voy, voy, voy. Un coll… Ya ves, un colleger guapo. Ya están posidos, creo. Sí, sí. Ya estamos… ¿Aquí hay alguno que ya está…? Escúchame, la próxima cortina te quita la skin esa, ¿eh? La skin esa me va a hacer favor y te la quita, tío. No sé. Abro la puerta ahora. Mira con la skin luz. No te enteras tú que no, tío. No te enteras tú que no, tío. ¡No te enteras yo! ¡Buah, tío! Es que ya, tío. A ver, Fete, hace. Mira, está alguno. Ven, quiero verlo. Esa skin te la quita, tío. Mírala, tío. Fete, ¿dónde ves esa bata ahí? Mírala, tío. Abajo. Abajo. Apaga las luces, tío. ¿Tú te crees, tío? Venga, venga, venga. Abajo, Fete. No hay cojones de pasarse este juego. En Colón lo paga más que nada porque es que no se ve nada. No. No se ve. Te vas, cojones. El Fete se ha perdido. No lo pasamos. Es que lleva Colón lo paga, ¿eh? No, no lo pasamos con luz. No lo vamos a pasar. A ver, ya café, tu visa por fin. Espérate, que yo quería que iba para abajo y resulta que otra escalera. Espérate. Ay, ay, ay. Oye, tibibas. Buenas tardes, familia. ¿Cómo estáis? Tú vas a hacer un anuncio de Imaging. ¿De qué color lo veo yo? Yo lo veo del color de... Eh, 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 eh. A ver, a ver. Es un juego de miedo, Fete, por favor. Mira esto, mira esto. Se ve un intermitente, la verdad. Yo lo veo como un intermitente. No, mira. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, me dame veintiséis segundos. Mira, mira, me da más miedo. Me da más miedo. Mi sombra sobre la pared. ¿Así? Que es? Jajaja. Jajaja. Venga, pues vemos las cinemáticas. Ya te estoy recogido, creo. Vamos a ver las cinemáticas. Jajaja. Venga. A ver que no se para ese bonito casillo Cuidado con esa rata, hija de puta Cuidado con las ratas Aquí pega un lagazo gordo, eh De lo cual, que si afortunadamente Unos jugadores descubrieron un número de ratas muertas Debajo de la cama de bullying Podrán ser amutilados de distintas maneras Estoy preocupado por su recaída Debo pedirle a los jugadores El comprar más... ¡Oh, espérate, que la lajo, cabrón! Que estaba yo ahí mirando a la tía Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con darle, mejor no tengo uno que murió ¡Ale! ¡Ale! ¡Ah, perdón! ¡Qué demonio! ¡Mira lo foda que guillo, guisate de la King, tío! ¿A dónde está? No lo veo ¡Ale, guillo! ¿A dónde está? No lo veo ¡Iguero! ¡Iguero! ¡Ah! ¡La King! ¡Pero la King de Fetul la mejor! ¡Ale, tío! ¡La King de Fetul la King de Fetul la King! ¡Típico gordo que le dice que le dolias todo el video que le tocan lo que hacen física, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo, joven, no! Creo que no hace chiste de gordo Pero yo creo que este chaval no se quita la chiquita ni en verano ¡Ja, ja, ja! Yo creo que este es de los que no siente frío ni calor ¡Toma! ¡Cogerse de hecho alguno! ¡Toma! Voy llevando por abajo de costado Yo creo que he enchufado da ¡Supor Vila! ¡Ya, ya! Pero enchufárselo a ustedes Yo no entiendo eso para qué Pero lo coge, después le da la R Y te da una barrita más de luz Pero te la gasta y ya está, ¿no? No da la R Sí, la gasta, pero por ejemplo, si tú ves que... Eso está bien para el final, en verdad ¡Claro! Tenerla acumulada ahí abajo Que después en viajes coja, tío Cuando vienen después en viajes coja Tú después le da el tirón a esto Ahí en... Tienen un estrit ahí Que buscas ratanón ¿Qué hacemos? Lleva cosas para abajo, tío Yo estoy viendo el fusible para abajo Está ahí, está Está ahí Vamos buscando para ratanón a otro Te vas a empezar a abrir la astilla para ahí Ya sale la coja aquí, yo Ya sale la coja Ahora busca llave Che, que me ha salido una atrás, creo Me cago en la mao He escuchado una por aquí, tío Oh, pero la otra tía es por ahí ¿Dónde está, tío? Aquí todo ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que me ha salido en la puta cara, tío! Ahora voy a ponerlo para otro, tío Vamos a ponerlo Vamos a ver un pequeño valle ¿Por qué me estás siguiendo la bola? No me cojas Si me acerco me he matao ¿La cojas? Eh... No, no, no No que va La grande no, la grande no No, la grande ahora mismo no Mandando para mí, tío ¿Por qué mandando para mí? Porque tengo comida rata, ¿no? Porque te quiere ¿Me quiere dar con el sin hueso? Sí, gracias Sí, gracias Sí, gracias Hay que buscar llaves, oh Y esa cosa, es verdad Sí Todavía no matas ahí nada, eh No hay, no hay rata ni nada Sí, gracias Más rota, tío Uy, ya madre mi arma, oh Usted pare cuando viene de humera, oh Y nos queda aservido, oh La tima de... ¡Oh, allí se pibe mi padre, y si me pibe, quita hostia! A ver, voy para arriba A ver si cuesta con la rata No, no desperte a nadie, eh Cada vez que esperamos curarnos que paraajo, eh Oh, una sabe Ya, ya, ya El cuartel se va arriba, no lo fue. Arriba. Aquí, aquí, aquí. Ven, ven pa'cá, ven pa'cá. Aquí. Este. Gúzame, te doy una cosa, pare. Poco a esos ruidos, de repente esto… ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, tutupa! Una coja. ¡Gubi, gubi! ¡Mira, rata! Quiero saber lo que le va a deparar el futuro. Cogete, toma. Ah, bueno, tú vas a coger la rata. ¡Ahí está! Toma, oh, vi te la he hecho pa'bajo. Ahí. No, no se cae yo, ¿no? Toma. Toma. Ahí atrás no tiene colisión de chacón. Eh… Ocho, cómo ha salido por ahí. ¡Oh! Tengo una rata, ta'o. Voy a poner una rata, vale. Ahí arriba hay un fusible, donde está el modo de un fusible. Eh… Yo tengo una rata, eh. Las quemamos a la vez, tío. Ahora hay que ser cuatro, cuatro y dos de golpe. Vale, yo voy pa' la cantina. ¿Para la cantina? Ahora te vas a ir de tu casa y vas a la cantina. Ahora voy a la cantina. Ya, pídele Jorge un bocadillo. Hay que ir a Pinocchio, picha. ¿Esto qué? ¿La cantina? ¿Aquí he pillado uno de sope completo? Aquí hay una. Mira, aquí hay un chupado de la patina. Ahora voy a la cantina, tío. Hostia, aquí nunca había estado yo. Pinocchio, un saludito, picha. Oh, aquí hay dos y todo. Ay, qué emoción. ¿No me hagas casarrazo? Yo cogí una, yo cogí una. ¿Cómo puedo...? Aquí hay dos y todo… Joder, lo que pega es casarrazo. ¡Muchas besos! ¿El qué? ¡La pila! Sí, guárdala, guárdala. No, la pila no, lo otro. Lo que se pone… ¡Aquí, guío! ¡Balería! ¡Eso! ¡Aquí, dos! Dos fusibles. ¡Eso, fusibles! ¡Ah, pues ese hay que llevarlo para abajo, tío! ¡Ande, ande, tío! ¿Otro con ese nombre? Aquí, en el pasillo verde, de aquí del lado del comedor, viste. Y aquí hay más, aquí hay… Aquí tenemos dos platos de comida. En el pasillo del lado del comedor. Aquí, aquí, aquí. Ah, aquí, aquí, eh. Tío, aquí hay fusibles. Sigue, sigue, sigue. Ahí hay uno y aquí hay otro. Creo que hay que poner una rata ya por cojones, no va a salir más. Sí, pero espérate, hemos llevado… Ah, vale, vale, vale. Ya no hay más ratas ni más nada. Si el otro día quemamos cuatro de golpe, no. Pero en el fondo de tanta, ¿no? No, 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 en la primera. Bueno, pues busca la llave. Había abierto todo. Mira, ya tenemos dos ratas, eh. Tenemos dos. Tenemos dos ratas. Yo tengo uno, yo tengo uno aquí también. Mira, tenemos tres. Lo que hay que hacer es abrir todas las puertas, tío. Abajo había, acordáis, había abajo tres. A ver, vivo al principio, ahora es un momento. Allí, allí. A ver si puedo ver… Vale, aquí hay otra, chavales. ¿Ya tenías cuatro? Bueno, yo tengo una en la mano, pero aquí hay otra. A ver, espérate. Esto es para que te modifique, Mati, que trague, trague. Aquí hay otra rata, aquí hay al principio, eh. Yo no tengo otra, a ver. Ya me dormitorio oeste. En el cuarto de los guardios, tío. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Habría que bajar tres fusibles más y tenemos todos los diez aquí abajo. Vale, pues vente para arriba, coge el fusible este, te tira, suba otra para arriba. Espérame, yo tengo una rata en la mano, ahora mismo. Aro, yo te expongo, yo también tengo una rata en la mano. Vale, y es que hay dos ratas. ¿Estás bajo aquí? Bueno, bueno… ¡Oh! ¿Tú te fijas aquí? Va a andar a mirar, Dani, tío, que para arriba. Ah, vale, que ese cuarto te puede tirar para abajo. Sí. ¿Qué? ¿Qué cojo? ¿Rata o fusible o qué? Y aquí hay una llave, espérate. Ven para acá, da igual, coge el fusible. Espérate, ¿la llave esta de qué es, no? Que estoy de tráquer, es el de puto se va corriendo, eh. De baño. Mira, es que hay una rata. Esa, 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 eh, que… Pero ¿nos vamos a coger fusible? Da igual, cójala ya, si tenemos cuatro ratas y ahora cogemos el fusible. ¿Quién suelta a la rata que va a dar para el fusible? Era una ansia, Feito, tío. Era una ansia, tío. No quiere preparar las cosas, tío. Gopi, gopi, guía rata, gopi. Te lo digo, es que arriba, de hecho, hay dos fusibles. Gopi, gopi. ¡Ahí, hombre! Venga, Pinocchio, gracias por dejarlo abierto. Sí, hombre. Vamos a conseguir, vamos a conseguir… Hay que darlo abierto y hay que verlo, hay que sentirlo en el peso. El algoritmo, vamos a reventar el algoritmo. Vamos a reventar el algoritmo, vamos a salir de un Espelierbus. Vamos a salir de la loca. Pongo el primero, pongo el primero, mi niño. Venga, mi niño. ¿Cómo te has enseñado, eh? ¡Sit! Eh, monta, prepárate para activar, chulo. El primero tiene que hacerlo todo. Sí, dale. Claro, no, no. Escúchame, escúchame, tiene que poner fusible. Está puesto, está puesto. Está puesto, está puesto. Y que agúchalo, cuando termine… Pero nada más que la queme, Jaro. Dale, como la queme le pongo otro fusible, entacao. Ahí está, ahí está. Entacao. Entacao. Ahí va a tener… ¿Quién va a poner rata ahora, tío? Eh… No, yo vienes, sí. Venga, popón, y tú le das a la palanca. Pon, 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 dale, pon, 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 pon. Pon, palanca, ahí. Pongo otro, pongo otro. Tú, tú, pa. Dale caña, Dani. No, 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 pero me ha salido un brazo en mitad de la pantalla. O viene pa' acá, eh. Dale caña. Dale, dale. Dale. Dale, dale, dale. Yo lo doy, yo lo doy izquierda al siguiente. Oiga, dale, dale. Le da poco a… ¿Qué se coloca? ¿En la E? ¿En la E? En la E, en la E. ¿Ya? Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Ahí. Perfecto, tío. Cuatro, eso vale. Ya está, eh. Cuidado que salen cojas. Aquí abajo salen cojas, eh. Ojo, que te están enfadados. No. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que va descalcitada con el hocico. Querida… ¿Qué si que hablemos? Si que hablemos del lema, tío. Vale, pues es quien mate… Tenemos que abrir todas las puertas y coger cuatro rotas más. Y bueno, traernos primero los fusiles. ¿El baño dónde era, tío? Vale, yo lo subo y arriba, o. Me cago en la madre. Nada más rolo eso. Vamos, Digo, vamos. Va a matar a uno. Tengo que ir para el comando. A uno o no va a matar a uno. Total, va a matar a uno. Una vez que mate a uno, nos lo curamos rápido y ya está. Y seguimos. Vamos, vamos, vamos. Esto estoy a hacer, hermano. Esto es… Esto es postrino. ¡Aaah! La rata, que siempre nos falta. Rata, salen donde ella está al principio, guillo. Es la cerda. ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Está loco perdido, se loco perdido! ¡Viene como la loca! ¡Eh! ¡Me coge, me coge, me coge, me coge! Sí, la ha cogido, tío. Venga, pues… ¡Para trabajar, se vale! Nada, pues lo echamos ahora. Vale, en el… Tener cuidado con las cojas ahora, eh. ¡Qué impías, eh! Ahí está la coja arriba, eh. Yo, entonces, coño, la he llevado, tío. Estoy buscando… Sí, vale. Ahora me hace falta. Aquí no me he encontrado ni uno, ¿verdad? Vale, aquí hay un fusil, mira. Ven pa'cá, ven pa'cá. Entrame, entrame. Y el moto tiene la llave de la ola hecha esa. Puede ser. Aquí arriba hay botiquines. Vale, y el moto tiene la llave de ahí, de la ola hecha de ahí. Oh, te cuido el Dani, por el Dani ya, eh. Aquí hay una… Una coja. Me está yendo el ola que hay yo, tío. Yo llevo un fusil de abajo, ¿vale? Dani, vete pa' donde ponemos las ratas, ¿o? ¿O qué? Eh, chequeo en un botiquín. Pues es que hay un fusible también. Vale, vale. Estoy justamente abajo del Dani, yo. Tío. Sube, sube. Ahora, si te acercas, no te compliques. Tira, hay un fusible, un botiquín y unas ratas. Cubro yo al Dani. ¿Qué te me acercas? Yo voy pa'arriba a coger una comida de ratas que he dejado arriba. Vale, Dani, busca a su viejo, ¿no? ¿Por dónde es eso? ¿Verdad? Que toda nuestra venta hace una altura. Ten en cuenta que ahora la hija de puta está activa en cualquier momento. Hay dos cojas, hay dos cojas aquí arriba conmigo, eh. Tira, con los tan, se me gusta, cabrón. Cago en la mano. Opa, coño, espeteo, eh. Opa, no me va fluido esto, tío. Hay dos cojas ahí, ¿contigo, Dani? Sí, yo vi contigo, vi contigo. Eh, tres. Me hago una doble, me hago una doble. Una triple. Pero ahí no es, polla. Sí, sí, por ahí, por ahí. Me halla tres. Tira, me hago yo una doble. Vale, lo voy a coger. Sí, una la ha matado, yo que hago una doble. Oh, ya, oh. Oh, tío, se ve esa doble, eh. Oh, es que hay rata y un cubo de azura, tío. ¿Qué hago? ¿La cojo? Eh, coge ahí, yo me llamo al fusible, ¿qué quieres? Venga, ve, aquí hay comida, eh. Sí. Cuidado. Tú sí está bien, ¿eh? Ahí más, ahí más después. Yo me llevo a fuego, lo hago. ¿Aquí tiene llave del baño? Yo. Ahí yo tengo las llaves. Eh, eh, eh. O sea, es aquí arriba, eh, en el chillo. Es arriba, espérate. Cojo a la rata aquí, yo. Cojo a la rata malas. Cojo a la rata de una, eh. Sí, yo tengo ya una, claro. Es aquí una tape, a ver. No sé si hay si hay que me ve. Espérate, voy para allá. Andes del baño, tío. Cojela, cojela. Lo ha nacido mía. Sí. ¿La has ya echado por aquí todavía, eh? No, la del baño. Yo tengo la del baño. Mira, aquí está, está, está. Yo tengo sala de tratamiento y hospital. Muera. Mira, otra rata, tío. Mira, otra rata, tío. Es que ya está, está. Esto es un espirro, chavales. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Falta una, una más. ¿Problema? ¿Problema? ¿Cómo así es? ¿Hay falta con que uno se que va a poner los dedos eléctricos? Pues tenemos eléctrico y otro eléctrico para poner cuatro. Hostia, es verdad. Sí, eh. ¿No tenemos ya ratón? Sí, allí hay, allí hay para poner, eh, cuatro. Pero claro, uno se tiene que poner sin rata. Venga, porque uno, venga, porque uno, venga. No, no, la rata la pone ya está. Ah, es verdad. Coloca rata y después guiante, guiante. Guiante, Aro. Ay, 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 ay. Tú no tienes rata por cogerla del baño, Dani. Voy para arriba. Eh. ¿Qué ha pitao? ¿Qué pasa con esta estatua, Abilusio? Mira, aquí donde estoy yo. La tía ha tirado para arriba, la tía ha tirado para arriba. A usted las estuatas. Pero está atacando. No, pongo una rata ahí ya. No, no hace nada. No, no, espérate, no lo ponga, espérate. No, la pongo pero sin activarla, ponerla. No, no hace más seguro, ¿no? Viste, no, no, ahora no hace nada, no hace nada. Viene por mí, ¿no es? No, 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 no. La pongo, la pongo, pero no activo, la pongo. Espera, ¿qué hay? Ahora, ponla, ponla ahí, ché, ya está. Ya tengo el nombre. Mira, es que allí hay... Ah, es que tú tienes comida allá en la mano. Está aquí, está aquí la rata, ven. Tengo la sala de tratamiento, la llave de la sala de tratamiento, eh. Creo que es la de abajo del to. Está coja aquí. Ah, ¿tú has cogido la del baño, mota? ¿Tú? No, la rata. Ah, la rata de baño ha cogido yo. Ah, vale, vale. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. A veces que hay una, ven para abajo del to, para el principio del juego. ¿Dónde, tío? ¿A principio del juego? Eh, ¿dónde se ha bajado, va? Puta madre, me ha mordido hecha. Espérate, 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 que me ha perdido. Eh, os voy para la chimenea. Ah, ¿dónde ella sale al principio, tío? Ah, 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 ¿qué? Ah, sí, me ha... Hostia, otro leí, me ha cruzado. Que por ella no vamos nunca, por esa de ahí abajo del to, tío. Oh, aquí una rata, eh. No estoy yo, eh. ¿Dónde está tú? Cógel a que esté más cerca. Oh, tiene que ir, coño. Eh, espérate, os hago señas de aquí donde estoy yo. Espérate, espérate, espérate. Mira, oh. Oh, ven aquí toda la candela. Oh, ya, aquí se ve, ahí está conmigo, ahí está conmigo, aquí. Oh, ya, mira, ¿veis? Te veo, te veo, te veo. Pues aquí hay una. Sube para acá, aquí está la cadera, tío. Yo voy a abrirlo de abajo y me lo voy a tratar de tomarla. Aquí está la cadera, Dani. Dani. Oh, me está yendo lagueado el juego, tío. ¿Por qué, tío? Estoy arriba ahora mismo. Vale. Espinoza, 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 espinoza. Aquí, 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 aquí. Voy para acá, para acá, aquí. ¿Aquí dentro? Aquí. Vale. Los restos. Mira, la rata ha quitado. Tengo aquí de topar tu cuta y todo. Perfecto. Mira, vale, escuchadme. Aquí abajo tengo comida, una pila y una rata. Abajo del todo, donde empieza la tía. ¿Dónde empieza la tía, no? Aquí, vamos a poner esto y... Pero sabemos que abajo hay una. A mí me ha parado todo. Yo voy llevando ya otra dejo para activar, otra batería de esas. Vale, es un funcible. Claro, pues eso. Nunca voy a poner el nombre, nada. Activamos las cuatro y nos voy a... Échame... Me voy a caer a la fuerte, eh. No. Yo estoy aquí abajo ya, eh. Hostia, joder. Yo no creo que usar ni a tía, oh. Yo no creo que usarla a mi prima, oh. A la Katuni. Lo pasamos, lo pasamos. Yo creo que sí lo pasamos hoy, eh. Ocho, nueve y diez. Ocho, nueve y diez. Ocho, nueve y diez. Claro que ya hay que... Abajo hay una y tenía otra más. Mira, oh, oh, mira. Ya tenemos que hacer cuatro, eh. Tenemos que hacer cuatro, eh. Sí, sí, sí. Sí, pero son dos manas, más. Hay que buscar dos fusibles. Ya está, ya tenemos dos fusibles. No, ya está. No, ya está, ya está todo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aro, ya me he puesto cuatro, seis, seis fusibles. Ya está. Ya te he hecho las ratas. Mi rata te he puesto ya. Mi rata te he puesto ya. Le doy ya una primera. Claro. ¿Quién va ahora? ¿Quién va ahora? Dale caña, que ahora se vuelve más Aroh, eh. Dale caña. Pongo otro, pongo otro. Ahí está. Te voy a poner fusibles, va. Ahí está. Yo creo que cada vez que he matado a una rata, la vuelve más... En plan, se que ha chuneado, eh. Sí, yo quiero que hay. ¿Qué hay? Sí, 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 sí. Ahora va. Última. Vale, quítate ahí, quítate ahí, que te mueres. Dale caña. Vale. 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 Coloca fusible, tío. Coloca. Yo me suicido, eh. Mira, el Dani se suicida, yo os juro os juro. El fusible... El fusible se ha colectado, que yo. Vale. Ven conmigo, Sansi. Ya me volvemos para abajo, para que no nos mate. ¿Para dónde? Ya, va a matar Dani, va a matar Dani. Cuidado con... Con la decho, la coja. Hay una ahí delante de un cheque. Sí. ¿Dónde, Fetu? ¿Para dónde vamos, Fetu? No te pongo esto. No te pongo esto. Que... Nada, al principio, arriba. Oh. Acaba pegando el susto de mi puta vidao. Hay rata ahí abajo. Aquí hay una. Aquí hay una. Aquí abajo hay una. Oh, acá a pegar el susto de... Oh, el susto de... Ah, es echado. No. Pero no hay comida, ¿no? Está en ataque, eh. Cierra, cierra. Cierra, cierra. Cierra, cierra. Cierra, cierra. No se puede, ¿no? Ahí. Y que bajo, eh. ¿Y qué pasa? Que no puede abrir la puerta. No, ¿por qué, eh? Pues lo que sepa, el tipo. ¿Y una rata ahí que bajo? Yo... Yo estoy encerrado con una rata, tío. No tengo comida. Yo tengo una. Ah, tío. Aquí hay una rata. Tiene comida ahí. Tiene comida ahí, Fetu. No. Aquí hay una, aquí hay una. Oh, está aquí la tea, eh, Sansi. Está aquí la tía, eh. Yo estoy encerrado con una rata. Esta no se va de aquí. No puede salir. Pero... No tengo comida. No sale de aquí por mis cojones. Quedáis, quedáis, quedáis. Esta hija puta no sale de aquí. Está aquí en Ascensión, eh. ¡Oh, oh, oh, oh! Qué malo de la vez. No pasa nada, no pasa nada. Abre ahí, abre ahí. Pero se va a escapar. Ponla en el suelo, ponla en el suelo, ponla en el suelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la rata? Ah, vale. ¿La rata aquí? ¿Dónde está la rata? No la veo. ¿Dónde está? Que estamos estamos pelotonados y no veo nada, ¿no? Ahí. No, no. Ahí está la rata. Vigo yo otra, que es que fuera. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí está. No, aquí esto no irá, ya. Que sí, hijo, eh. Estaba... Estaba moviéndose... Es que se mueve ahí. Por abajo de la... De la cama y eso. No está ahí. En el ascenso había una, eh. Encerrarse, encerrarse, encerrarse aquí. Ven para acá, ven para acá. Y viene... Esto muerto, ¿no? Dani. Yo voy para abajo, para abajo. Ahí está, ahí está. Y viene, le metemos un chutazo, eh. Le mete uno y el resto corremos. Porque nada más que le afecta a uno, ¿no? Creo que es esto. Le damos a los tres y lo que no afecta. Si tiene toda la batería, eh. Si tiene un alfado rojo, creo que no le afecta, eh. Ninguno. No. ¿Quién tiene rata? Yo tengo una. Yo me quedo atrás. Viene, 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 viene. Hostia, ¿cómo viene, tío? Corre como Naruto, tío. No. 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 Dale caña, dale caña. Busca la rata que falta. La rata que falta, tío. Dani. Eh... Mota, busca la rata. Voy. Dani, tírate para abajo ya. ¿Está abajo? Yo voy para abajo también ahora. No preocuparse. No preocuparse. Y curar a Dani. Oh, quemad la rata, tío. Quemadla, tío. Quemad la rata. Quemad la rata, tío. Quemad la rata, tío. Aro, estén bien, estén bien tú. Allí abajo hay más de un botiquín, Dani. Oh, te ha quedado de matar, tío. Perfect, perfect. Oh, queda una puta rata, tío. Una puta rata, tío. De verdad. Nos lo tenemos que pasar, tío. Nos lo pasamos. Tenemos que estar... Fusible, pues. Botequín, cogeis la mano. Reviviendonos. Yo llevo otro, eh. Yo llevo otro. Vamos a ver. ¿Y el Sansé? ¿Sansé? Yo estoy yendo para abajo. Estoy yendo para abajo. Vamos a revivir, Dani. Vamos a revivir, Dani. ¿Dónde puede estar, tío? ¿Sabéis dónde puede estar? ¿Quién tiene llave? ¿Quién tiene llave de cosas? ¿Quién tiene llave? ¿Abajo cuántos había? ¿Uno o dos? Yo miraría abajo otra vez, tío. Jota. Escucha, espera, espera, espera. ¿Abajo? Yo miraría abajo otra vez. Escúcheme, escúcheme. Tú tienes llave de alcalado, ¿eh? ¡Hostia, no hemos venido! ¡Oh! ¡Ven aquí, habla! ¡Ven aquí, habla! ¡Ven aquí, habla! ¡Vamos a ver! ¡Echa! ¡La rata, la rata, la rata! ¡La rata, la rata! ¡Coge la rata, la rata! ¡Da igual, da igual! ¡Echa abajo! ¡Echa abajo! ¡Echa todo el tiempo en ataque! ¡Echa todo el tiempo en ataque! ¡Echa todo el tiempo en ataque! Aquí está conmigo, chiquita. Vamos a ti, vamos a ti. ¿Qué lo tienes? Mira para mí, mira para mí. Voy yo primero, voy yo primero. Voy yo primero. Hace falta la puta rata, tío. ¡Tengo rata, tengo rata! ¡Tengo rata, tengo rata! Voy yo para adelante, voy para... ¡Colócala! ¡Colócala! ¡Que está con el fe, tú! ¡Que está con el fe, tú! ¡Colócala! 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 ¡Ya! ¡Y activo! ¡Y activa, tío! ¡Activa, activa, activa! ¡Activa, ni te lo pienses, tío! ¡Me coge, me coge! ¡Creo que me coge, tío! ¡Dale, dale, dale! ¡Activa! ¡Todo es, chaval! ¡Pesteime a mí! ¡Vamooo! ¡Tía, eso! ¡Que venga ahora! ¡Policía de lo espiritual! ¡Oti, japones! ¡Tiene que colocar a 10 ratas más ahora! ¡Jajaja! ¡No, tío! ¡La salvaremos! ¡La salvaremos! ¡¿Del infierno?! La tía diciendo ¡No, no! ¡Por el culo, no! ¡Por el culo, no! ¡Ya va a matar demonios, eh! ¡Va a caer un rayo! Es espiritual Ya por ultimo daba un poco de miedo Es que no paraba Y si va a la celda Al modo blanco Mira lo que has hecho Yo estoy medio dominado Yo no he tardado media hora 25 minutos Te puedo hacer más rápido Confómate con que lo has hecho Hemos desbloqueado el dificil Y el cultist Y me han dado un token A mi no me han toqueado ninguna vez He sido el que me ha besado aturdido a la molly A quien me ha besado revivido Yo me he matado a 12 monstruos A mi me he matado 17 veces ¿Dónde pone las estadísticas? Al final de la partida Asesinos 12 asesinos Virrales 3 Yo una vez Defensor 1 0 Sobrevivientes A mi me han matado al final Me he sacrificado por ustedes Me he sacrificado por ustedes No, pero ha estado un viaje bien para el ultimo Es verdad que me he puesto un poquito de viva hasta el ultimo Porque nos falta con penetración Piche Con perero Que no, tío Lo hemos hecho perfecto Cabrón Pero digo Al final nos han puesto todo un vía de Porque 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 ya estábamos esperando que matara a uno para poder colocar a las ratas Aro, aro Verdad que ni, eh Dice uno Yo en el momento que vi que cogió al fetu Digo, ya nos lo pasamos Porque los que tenía las ratas eran Dani y Dumberdon Si la tiene show Si la, si la tiene show Si la en chica tiene show Y le lo pasamos Vale